¡Suscríbete al canal! ¡Dame la mano! ¡Dale! Pepino, ¿qué tú estabas haciendo que te caíste ahí, compadre? Acá mismo, tú estabas metido, ¿eh? Me dolía la barriga. Y vine hasta aquí. Entonces, bajo esa piedra, salió un majá de este tamaño. Y por poco me ataca. Pero yo me eché para atrás. Que ahí en el hueco es. Tranquilo, Pepino, que lo que tuviste no fue majá, sino un jugo. ¡Que es mentira! Te lo juro por mi madrecita, que es solo un majá. Ve acá, ve acá. Tú no habrás visto una mofeta con una cola de este tamaño, ¿eh? Ya, ya. Tranquilo, que ya todo pasó. Mira, limpia tu fuego, anda. Si el Pimper se entera de eso, vino a buscarlo para la próxima película que está haciendo. Madero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te pasó, Pepino? ¿Te sientes bien? Mira cómo estás puesta. Vamos a tener que bañarte en el río. Pero vámonos en el huevo, ¿sí? Ahora mismo tú me vas a decir qué es lo que tú quieres con Tenchi. ¿Yo con Tenchi? Sí, tú mismo. ¿Qué pasa? Esto es lo que yo te pregunto a ti. ¿Qué es lo que está pasando con la muchachita? Oye, aquí hay una confusión, compadre. Aquí hay una confusión que yo te vi. Ella me va a preguntarme una cosa. ¿Qué cosa? Mira, Manolo, yo no te quería decir nada, pero ella obviamente quiere saber de Esteban. ¡Ay, Manolo, compadre! No te tiras tú, ya, coño. No, no, muere. No, muere. No lo veis. Oye, una cerveza aquí para que este hombre se haces fresque, viro. Tú la vayas, seré. Yo pago. Yo pago. No, no, no. Esta muy mayor para eso. ¿Le va a sueguir la presión? Date tranquilo, chiquita. Vamos, abre la boca. No, no duele que abras la boca. Nadie te mandó a comerte no sé cuánto, Pepino. No, no. Tú sabes que te hace daño. Pero me gusta. Óyeme, que abras la boca, Pepino. Párate ahí. Párate ahí. No, esa medicina no me gusta. Ah, esto es lo que viene después de un atracón. Abre la boca, Pepino. No quiero. Pero, ¿qué te pasa? No, no. Abre. Trá, trá. Ahí. Dale. Y ahora, para la cama. No, yo no quiero acostarme. Dale para la cama que tú estás enfermo. Dale. Y azúcar. Ahora que me acuerdo. Voy a ir a buscar. Pepino. Pepino, ven acá. Sí, abuela. Mañana vamos para allá. Claro, el tío nos trata muy bien. No, no, pero dile a mami que no se preocupe. Bueno, cuídate mucho, ¿viste? Chao. ¿Pudiste hablar con tu mamá? No, ella no estaba en la casa. Aquí está ahora mi abuela. Ay, consorcia y yo nos llamamos de vez en cuando y damos una cháchara. Entonces ustedes son buenas amigas. Fuimos vecinas. Ella es majadera y tiquillosa. El refresco estaba muy rico. Dígale a Lisa que no deje de ir esta noche. No te preocupes. Oye, es verdad que el viejo les está... Sí se las está preparando. ¿Cómo te ha ido con él? Bien, muy bien. Me hubiera gustado haberlo conocido antes. No te preocupes, que nunca es tarde para conocer a la gente, mijo. Eso pienso. Bueno. La vimos que vio por el camino del río. ¿Tú te acuerdas? No, no, después la vi por aquí. A mí para con mensajeros me dijo que estaba por la costa. Mi abuelo fue a buscar Jeff y la vio. Caballero, que a chúcar no se pierde tan fácil. ¿Seguro le pasó algo? Eh, caballero, tranquilo, un momento, por favor, un momento. Tenemos que precisar en el tiempo porque así no podemos encontrar ninguna pista. ¿Ahora tú dices que tú la viste? Por la mañana tempranito. Creo que venía de la costa. Ella hace ahí sus necesidades. ¿Y ahora tu abuelo la vio? No sé. Tendría que preguntarle. ¡Papina, papina! Ven rápido. Mi hermano hay una perra muerta cerca del río. ¿Cree que es azúcar? Vamos, a ver, vamos, vamos, vamos. ¡Pepino! ¡Pepino! ¿Pero dónde va a este muchacho? ¿Qué pasó? Ven a buscar a azúcar. Parece que la encontraron muerta. Ah, la culpa fue mía. Yo no tenía que haberle prestado el camión. Bueno, menos mal que reconoces que metiste a la paz. Porque yo pienso, tu pobre hermano, compadre, el dueño del camión, el ligo que tú le has buscado, Manolo. Con mi hermano yo hablo y trato de resolver el problema. El ligo son las piezas de repuesto que me cuestan un tongón de peso y no sé dónde lo voy a sacar. Bueno, si te hace falta dinero yo puedo prestar. No, viejo, no. No se preocupe, deja ver cómo yo resuelvo. Si no, vengo a verte. Me preocupa cómo está tu mujer. Manolo. Ella está preocupada. Y lo sé, lo sé. Es que con Zoyla se te fue la mano también, ¿sí? Ya le ha pedido disculpas y todo por lo que va. Está parruca. No sé lo que me pasó, chico. Yo sí sé lo que te pasa. Si tú quieres, Manolo, yo te puedo dar un consejo. Para serte sincero, yo no sé si lo que me hace falta ahora es un consejo. Pero nada, viniendo de usted, bienvenido sea. Tú eres un hombre fuerte. ¿A qué tú le tienes miedo? No le tengo miedo a nada, ¿cómo? Bueno, empieza por dejar el alcohol y vuelve a ser el Manolo de antes. Padre. Es una pesta, perro muerto arriba. Ah, y yo. Oye, Pablo. Si ustedes van a regresar, es mejor que nos monta la tienda de campaña esa. Eso ahí no tiene ningún problema, ¿eh? Bueno, mejor todavía. Sabes el peso que me has quitado arriba. Oye, dime una cosa. ¿Por qué tú nunca habías venido antes, eh? No sé. No se me ocurrió. ¿Tú nunca sentiste curiosidad por conocer al viejo? La verdad es que en mi casa siempre se decía que el viejo no quería ver a la familia. Aquí él también decía lo mismo de ustedes. Mi abuela y él están peleados. No sé por qué, ¿sabes? Nunca me lo han querido decir. Lo único que sé es que mi abuela habla de él con mucha rabia. Pero eso es como si nada. Ya lo quieren en el alma. Mejor es que no le hagan mucho caso a lo que dice la vieja. Y no es inútil eso. De Joel, a mi favor, sácale el fijo al cuchillo. Por alguna casualidad, ¿tú sabes qué fue lo que pasó entre él? No te pongas triste, mi hermanito. Tú vas a ver qué azúcar va a aparecer. Si azúcar no está muerta, se la tienen que haber robado. ¿Quién se va a robar azúcar? Soy que ni que fuera una perra de raza. ¿Y eso qué tiene que ver? Azúcar es muy inteligente y además cuida muy bien la casa. El hecho de que sea inteligente y que cuide bien la casa no quiere decir que sea de raza. Que yo sepa, la gente que roba perros es porque son de raza para venderlos. Y ese no es el caso que nos ocupa. Azúcar. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Azúcar prieta! Toma un refresco ahí, mi hermano. Un refresco. Oye, ¿tú sabes que apareció la perra de pepino? Sí. Parece que estaba encerrado en un corral de puerco. ¿Eso lo encerraron ahí? Mira, no voy a decir nada. Pero el mismo Demetrio vivió espuma esta mañana como se baja la perra en la moto. Venga acá, mi hermano, ¿quién te dijo eso? ¿Eso qué? No vas a fumar bronca en el libro, ¿quién? Dame el favor, yo acá se come, que ya es muy peligroso. Eri, 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 Eri. No vas a ser, Eri. Eri, que sea súper peligroso, por favor. Yo también soy peligroso. Eri, Eri. Vean lo que te digo. Eri, por favor. Vean lo que te digo. Eri. Este plato es muy sencillo. Primero, el quimbumbo debe estar tierno. Después, se lava bien. Se escurre. Se seca. Y entonces se corta la cabecita y la punta. Y se le echa al caldero con tazajos de puerco desalado. Eso es muy importante. ¿No lleva sazones, tío? Ah, claro. Ambos se cocinan aparte, ¿sabes? Se hace un solfri a base de aceite, saurel y cebolla picadita. A eso se le echa el quimbumbo y se pone el vino. ¿Y esta? No, no. Para servirlo hay que ponerle estas bolitas de cufú de plátano que estaba haciendo ahora y que le dan el toque criollo. Sabroso. Por eso huele tan rico. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Quimbumbo a la criolla. Quimbumbo a la criolla. Mi abuela no debió conocer esa reserva. Sí, ¿cómo no? Las veces que habíamos comido aquí en Baracoa siendo un muchacho. Pablo, caballero apura se quiere y se va a bajar con espuma. ¡Ese tipo es un buen día! Él le dio porque sabía que tenía ventaja. No, pero el Colorado se quitó la picazón que tenía con él desde el día de la fiesta. Yo no le tengo miedo, caballero. Si no es por usted, le hubiera hecho talco para que sepan. Él es un provocador. Silice y yo le hemos visto cayéndole atrás a Tencho. ¡A mi hermana! ¡Ay, ya, ya! Y si mi papá se entera, no pela, no pela. No, no, su papá no se va a enterar ni usted le va a decir nada. Porque su papá tiene ya bastantes problemas. Así que... Y ustedes, dejen esa guapería, que las batallas no se ganan con piedra y con palo. Siéntese. Vamos a comer. Pero con mi hermana. Mi hermana. Si yo lo cojo, lo mato. Porque no tiene miedo. ¿Te duele el paliquito, 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 paliquito? Pues no hay que comer. No, pero pome. No, no, porque ya... No hay nada más sabroso que la comida de la casa. ¿Y eso que no tiene casi nada? Pero es tu sazón, mi amor. Gracias por el holago, mi vida. ¿Y tú sales esta noche? Sí. No te demores mucho, que Gisela está muy sentida y a lo mejor le da por llamarte. Gisela no está sentida por nada, mami. Además, se fue esta mañana para Varadero con una amiga. ¿Qué barbaridad, mamá? Yo no sé cómo le pasa a estos muchachos. Pero tú hablas como si se te hubiese olvidado tu juventud. No se me ha olvidado. Pero es que en mi tiempo había más respeto. Y más hipocresía, mami. ¿No es así, viejo? Está rico. No se me ha olvidado. Solo tres días en Baracoa y ha empezado a querer al tío Cogno. ¡Chao, mamero! ¡Chao! ¡Chao! La sopa! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hole, viejo! ¡Madre! ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos a la mano. ¿Ya nos vamos a la mano? ¡Cóntale! ¡Vale! ¡Es mi aco! ¡Comemos! ¡Chau, caballeros! ¡Chau, tío! Buenos días, consorcia. ¿Vas a salir? Sí, sí, buenos días. ¿Tú querías algo? Vine por allá, voy a la casa. ¿La vi en la casa? Sí, sí, pero pasa. No, no se preocupe. Vine acá, hijo. ¿Me han dicho que tú y Gisela se van a separar? Eh, todavía no lo hemos decidido. Ay, es una pena. ¿Por qué hacen tan linda parejita? ¿Y tú no vas a trabajar hoy? Sí, sí, pero vine a recoger unos papeles y me voy enseguida. Bueno, ahora te traigo la llave. Mira, si estás muy apurado, yo no me espero la llave. No, no se preocupe, puede irse. Que yo voy a recoger unos papeles y voy a aprovechar para marinar algo. Ah, está bien. Hasta luego. Hasta luego. Con el traste, soy útil. Hay que pasar una mano para mi cara. ¡Gracias! Cuando sientas que el amor ya no espera más por ti Voy en los ojos del aire Ya no quiero amarme Cruza el tiempo por ti ¡Selma! 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 Si venía detrás de ti, no me viste Ah, bueno Es que como me dijiste que ibas a pasar más tarde por el laboratorio y no fuiste, ¿qué pasó? Salí a resolver un problema muy importante ¿Sí? Sí ¿Y de qué se trata? Eh, mira ¡Oh! Se me va a ir el agua Ven, ven conmigo, ven a ver si se me queda algo, ven Está todo aquí No me vayas a dejar nada regado por allá Ajá Ay, espera Bueno, ven Dejen soya, eh Ahora Prometeme una cosa ¿Cuál? Que te vas a cuidar mucho Claro que me voy a cuidar mucho Ajá Bueno, vamos, vamos Acompáñame allá abajo, eh ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? ¿Ahí? Se me va a cuidar mucho Ok, eh perdón Aquí estoy Cuando nadie vuelva Aquí voy Sin que tengas que salir Cuando todo sea un error Cuando sientas que el amor Ya no espera más por ti No le dije nada, mami. Hubiera sido capaz de suspender el viaje. Pero esa noticia tú no debes ocultársela. Yo no se lo voy a ocultar, claro que no. Pero tampoco quería que dejara de ir a ver a su mamá. Cuando regrese hablaremos. Roberto se va a volver loco de alegría Cuando sepa que tú estás embarazada. Feliz, mamá. Roberto se va a sentir muy feliz. Tener un hijo es lo que más ha deseado en la vida. Pablo. ¿Pablito? Pablo. Espera un momento. ¡Eli, parque ahí! ¡Eli, parque ahí! ¡Eli! Te explico. Pablo. Pablo. Madre, compadre. Roberto se salió con la suya. ¿Y qué pasó? Madre le va a dar un hijo. Pero eso no es nada, ¿oíste? Yo sí estoy chivado. Rolly se peleó con Gisela y ahora metió otra en mi cuarto. Y ya tú sabes lo que viene, el catre. Vale, vamos, anda. ¿A dónde? Agujer aire, Erick. Espérate. Mira. Mira esto. ¿Eh? Y eso. ¿Eh? Mira, a decir que Rolly te la dio. Negativo. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Eh? ¡Pablo! ¡Pablo! Es mejor que vaya a buscarlo, ¿eh? Espérate. Déjalo que se refresque. Es que no me gustó la reacción que tuvo, mamá. Yo pensé que se iba a alegrar con la noticia. Tú pensaste. Pero una cosa es la que piensas tú y otra es la que piensa él. Dale tiempo, niña. Ay, que no sé por qué me hace eso. Él siempre quiso tener un hermano. Pero se muere de celos con Roberto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Erick. ¡Ay! ¡Solce! ¡Ay! ¡Ay, Sandrita, mi vida! ¿Tuviste salida, Pablito? Sí. Él y Erick se fueron a la moto de Rolly. Y lo estuve llamando y ni siquiera me oyó. ¡Ay, pero estos muchachos se han vuelto locos! ¿Pero qué pasó? Yo ni siquiera sabía que ellos habían llegado. No, 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 no. No pasó nada, no. Pero no le vayan a decir a Cermita que se fueron en la moto. Ay, Rolly, mi hijo. Tú sabes que Erick y Pablito se fueron en tu moto. Ya lo sé, Consorcia. Ya sé que mi hermano se llevó la moto. Te permiso. Venía, qué bella. Pártelo. Pero eso no tiene el lío. Eso es de mi tío que me lo dio para que ellos se lo vendieran. Espérate un momento. Ah, Cermita, se coge la bomba y ya mochando. Es que el preceptor está en la esquina. Ni un padre. Ese flojero ya no va a matar a ese hombre. Que ya lo tengo convencido. Cermita, que no es ni una flojera. Tú me conoces a mí. Tú sabes que yo soy un tipo duro. Oye, 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 oye. Chama, chama. Chama, tipo duro. ¿Qué tú buscas ahí? ¿Todo solo, chiquito? No, ahí no están. ¿Por qué usted no deja esa puerta abierta como las demás? Bueno, si está cerrada, debe ser por algo. Anda, ve y búscalo. Tú sabes dónde lo habrán puesto. Estos son. Eh, ¿y dónde estaban? Tirados allá afuera, como todos. A propósito, Joel, ¿dónde está mi lintero? Yo vi que ustedes andaban con ella en estos días. Ah, sí. Se la presté al Colorado. Para que pudiera ir a la cueva. ¿A la cueva? ¿De qué cueva tú estás hablando? Sí. La puerta está siempre abierta. No hay nadie en casa. Sí, mi hermana, claro. Sí, pero tú sabes cómo es Perdomo. Claro, está preocupado por la ine, boba. Sí. No, mija, yo sé que no hay problema. ¿Cómo va a haber problema contigo? No, 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 pero mira, vamos a hacer una cosa. En cuanto ellas lleguen, tú me llamas por teléfono. Sí, claro, él va a ir a buscarla, ¿seguro? Sí. Te voy a mandar unas medicinas para papá, unas vitaminas que he conseguido, ¿viste? Bueno, un beso. Sí, un beso, mi hermana. Chao. La policía en casa de Manolo. Cuállame su carnet de identidad y su licencia. Hay un problema, yo no tengo licencia. Licencia, ¿cómo ustedes? ¡Come! 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 Oye, oye, si vienes a buscar la plancha de tu mamá, todavía no está. No, Come, no es la plancha. Es mi papá. ¿Sí? ¿Qué pasó con tu padre? Come, jefe, celtos, pasó por mi casa. ¿Quién? Y dice que papi arrolló un viejito. No. Y que se dio a la fuga, Come. ¿A la fuga? Pero... Come, jefe, celtos, me dijo que mi papá tenía que pasar por la unidad. Pero mi papá no puede haber hecho eso. Come, no lo hizo. Tranquila, tranquila, muchacha. Venme, tranquila. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay una confusión. Él no lo hizo. Vamos, calma. Cone. Cone. Ey, ¿y la gente que dicen los comejaibas de Baracoa? Ya crees uno come jaibas, pero sí camina para atrás. Caballero, dejen el encarné ya. Acuérdense que yo soy la autoridad submarina número uno de este pueblo. Oye, pero la más han cogido tres jaibas. Parece mentira, pero Cuba. Si cuando yo lo digo vas a tener que aprender de Cosme, ese sí que es un fiera en el mar. Ese es una fiera en cualquier parte. Y dilo. Bueno, pero ahora con el familión metido adentro de la casa, seguro que las cosas van a cambiar. ¿Qué familia es esa, caballero? ¿Cuál es la intriga? Nada. Si yo fuera tú, estaría pisado. Un sobrino está ahora y después de tanto tiempo. Cuando venga a ver el viejo se desnuda para la Habana. Se ve que tú no conoces al viejo. Está bien. Pero de todas maneras, yo hoy día andaba con los ojos bien abiertos. Porque la familia, siempre la familia. Oye, la familia de Cosme soy yo. ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué pasa, Pecuba? ¿Qué? ¿Te vas a jugar con la flecha ahora? Vamos, vamos para el carro, vamos. Salmate, Sermita. Estás muy nerviosa. Tengo motivos, mamá. Hace casi tres horas que Pablito se fue y no ha aparecido. Él anda con Eric. Se habrá entretenido por ahí. Oye, que últimamente no se puede hablar con él. Cuando le digo algo que no le gusta, se enfurece y se va. No sabe lo mal que me deja. Ya verá que cuando regrese, viene más tranquilo. Ojalá. Oigo. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Sí, es mi hijo. ¿Cómo? Gracias, compañero. Voy inmediatamente para allá. Ay, mami. Pablito. Ay, ¿qué te pasa, Sermita? ¿Qué te pasa? Ay, ay, San Martín. ¿Pero qué es esto? ¿Tú no te acuerdas que el policía dijo que era una falta muy grave? Compáres, yo siempre lo hice para asustar a la gente, viejo. ¿Tú crees? Claro. Además, cuando venga el oficial y vea que nosotros somos estudiantes, nos va a dejar ir. Además, mira la cara buena gente que tenemos, viejo. El problema no es ese, Colorado. El problema es que estábamos en licencia de conducción y que además somos menores de edad. No, menor serás tú. Porque yo soy un hombrecito, ¿viste? Además, mira. Me está saliendo el pedido de ti. Colorado, deje el bolche que nos van a dejar hasta aquí hasta mañana. Compáres. Mira, ahí viene el oficial. Pongo que era buena gente de edad. Cállate la boca que tú siempre estás metiendo el papá. Váyame a hablar a mí. Su padre viene para acá ahora. ¿Qué? ¿Qué? Eso está muy mal hecho, Gary. ¿Tú te imaginas que tuvieras tenido un accidente? ¿Pero qué tú quieres, mami? Si cuando llegue Rolly tenías metido una mujer en mi cuarto. Está bien, eso está muy mal de parte de Rolly. Pero eso no te justifica a ti para haberte llevado la moto. Sí, está bien. Cada vez que se pelea con Gisela, viene y se mete en mi cuarto. Yo también tengo derecho, ¿vieron? Eso es cierto, tú tienes todos los derechos. Pero tú eres el que sale del cuarto porque te molestan los ronquidos de él. Y tú tienes que hablar con Rolly. Sí. ¿Conmigo? Míralo, yo veo que faltaba. ¿Contigo? ¿Qué tú hacías con una mujer en el cuarto? ¿Y qué él hacía con mi moto? Porque tú roncas. Ay, abuela, deja la letanía que ya pasó. Oye, no le contestes así a tu abuela. Un malcriado es lo que es. ¿Qué quieren que haga? Ya nos arrepentimos, no es suficiente. ¿Pero nos dejaste muy preocupadas? Y tú muy sorprendido, mamá. No sabía que para que hubiera felicidad en esta casa, hacía falta otro hijo. ¿Qué tú dices? Pero, tú no sabes lo que estás hablando, muchacho. Déjalo, mamá. Déjalo que diga todo lo que tiene por dentro. Lo que acabas de decir, Pablo, no tiene sentido. Tú eres lo más importante para mí. Eso no lo sé, mamá. Porque creo que Roberto, desde hace tiempo, se encargó de cambiar las cosas en esta casa. Estás actuando como un egoísta. ¿Egoísta? Ah, ¿egoísta yo? Porque ahora le gusta ser que yo se te crea los problemas en esta casa. Vamos a conversar, Pablo. Creo que es mejor que conversemos. Oye, estás hecho de un chiquillo malcriado. No te lo voy a permitir. Es que yo no me explico cómo esto pudo pasar. Es la bebida, Sorda. No, mija, no. Si Manolo cuando está manejando, no toma. Entonces tranquilízate. Si él no fue, la policía lo va a averiguar. Vamos. ¿El niño lo sabe? No. No, él no sabe nada. Voy a inventar algo para dar tiempo a ver si todo esto se resuelve, vieja. Ay, sí, yo creo que es lo mejor. Gracias, Carmen. Mira, a lo mejor da tiempo a que esto se resuelva y ocurre lo más rápido posible. Ay, pero es que yo tengo tanto miedo. ¿Pero miedo a qué, Zoyla? ¿Tú te imaginas que ese viejito se muera? Pero, mija, nos va a tocar la casualidad. No nos vamos a poder tan fatales. Ustedes están oyendo ese mal, caballero. Pues peor está Manolo, ¿sabe? Si no se mueve rápido. Cuando hay un muerto por medio. No lo vayas, perdón. El viejo no se ha muerto. Yo estoy seguro que hay aquí que empacar a Manolo. Mira, yo me juego la data a que Pupi tiene que ver con eso. Viejo, pero por algo de él me está perdido. Bueno, lo que hay es que averiguar es, ¿dónde está metido ese condenado? Alguien se cargará de eso, no sé. Oiga un momento, maestro. Agarre, guarde ese porro. Mire. ¿Ves? Yo estoy viejo, pero no estoy ciego. Es por aquí, por aquí. Está bien, sé que metí la pata, pero yo no la traje para acostarme. Yo no planifique nada. Pero la habitación es de los dos. Y él tiene razón, tú tenías que haber contado con él. Pero si yo no estaba aquí. Y venga, amigo, ¿por qué mejor no hablamos sobre ti? ¿Qué tú quieres decir con eso? Dime qué está pasando con la muchacha con la que amosé hasta ayer. Porque yo te vi. Nada. Es que nada, coincidimos ahí en la mesa, no sé. ¿Y? Rolly la vio embolsando con él. Erick, no seas más pensado. Mira, a lo mejor es una compañera de trabajo. No me digas. Oye, yo conozco bien a mi padre, ¿oíste? Y cuando Rolly le habló del asunto se puso nervioso. Oye, oye, tú vas a ver que eso no es nada serio. Cambie el tema. Ojalá. Ojalá, porque si en mi casa se enteran de esto, mi mamá. Mira, Pablo, hombre, por favor. Oye, no seas tan trágico, viejo. Cámbiame la cuerda. Oye, es que eso me tiene la cabeza mala, viejo. Me la atiende, me la atiende, relájate. Yo también estoy aterrillado con mi mamá. Las cosas entre ellos andan muy mal. El otro día le ofendí por gusto. Le dije cuatro cosas, no tenía que decirle. Que si Roberto, que si Baracoa, que si... Son esta gente, ¿no? Vamos a sentarnos un rato con ella, a ver si matamos a un gorrión este. Vamos a sentarnos un rato con ella. Vamos a sentarnos un rato con ella. Vamos a sentarnos un rato con ella. Y llego hasta aquí ¡Lisa! Con mi soledad Que llora por ¡Lisa! No quiero pensar No quiero olvidar Y ahora que no vuelven No puedo escapar Extraño el calor Me quedo sin voz Buscando respuestas ¿Qué te pasa? Nada Pero tú es muy sentimental ¿Y eso es malo? No Pero me gusta verte más alegre Entonces damos un chiste Le es bastante raro Yo sé por eso que me gustas tanto ¿Qué? Chico, tú eres tonto Soñando el ayer Sabiendo que ya No puede volver Bueno, yo sé por eso que yo hago Lo que voy a contar Lo que realistically es también ¡Jajaja! ¡Jajaja! Oye, ¿de eso ya? ¿Qué pasa, Pablo? Voy a tener que pensar que de verdad tú no quieres más nada conmigo. Sandra, de eso hablamos ya. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con lo que me dijiste. Además, te fuiste para Baracoa y no me dijiste nada. Ni tengo por qué decirte a dónde voy, ni tengo por qué pedirte permiso. Ven acá, Pablo. ¿Tú estás jugando conmigo? Mira, Sandra, le hablamos de eso. Vamos a quedar como amigos y ya. Pero es que yo no quiero ser tu amiga. Entonces ese es tu problema. Mira, mírate. No te estés haciendo el duro conmigo. ¿Vos es que quieres imitar ahora a tu padrastro? ¿Qué tiene que ver Roberto en esto, chica? Ay, no te hagas el tonto. Ahora me vas a decir que tú no sabías que él trató de estar conmigo antes de conquistar a tu mamá. Sandra, estás enferma de los nervios. Pablo. Pablo, escúchame. Él está ya, maravilloso. Cuando te riqueas a bois, a ver... No lo tengo... No lo tengo, a ver... Gloria por blockchain. No es tangoing. Tienes granos... Me voy a ver como ellos ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Cuidado! ¡Pablo! ¿Qué es lo que te pasó? ¡Pablo! 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 ¿Qué te pasó, bol trabajos? ¡No hay caballeta! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Qué te pasó, bol! ¿Y tu huesos perdido, Mamá? No sabía que para que hubiera perdida en esta casa Ah, sí, ya falta otro disco. Ah, lo dista yo. Los ganas resulta ser que yo se te crean los problemas en esta casa. ¡No te diste en la mano! ¡Seguro que no te diste! ¡No, te vas a apazonar! ¡Huele, Juan! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó a las buenas calles? ¡Huele, Juan! 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 ¡Huele, Juan!